No la conocí en La Habana, pero baila como cubana, por el fuego de su cadera, era, ella, era. Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama, le gusta la música urbana, era, ella, era. Va llevándome con el mal camino y me dejo una y otra vez. Es caliente como el agua y el diente, me voy afilando los dientes, me tienes enfermo de la mente, eso interesa. Muchacha, 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 eso interesa. Muchacha, 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 muchacha. Becky, Becky G, es toda azúcar morena pa' ti. Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta Por eso siempre vuelves a mí Ya quieres esta boca magnética